El talentoso volante catracho Edwin Rodríguez finalmente será nuevo legionario luego de que el Olimpia llegara a un acuerdo con el Arizalónica de la Superliga de Grecia. En los últimos días este fue el tema principal de todos los diarios deportivos nacionales. Desde Grecia varios comunicadores estuvieron informando sobre el traspaso de Rodríguez y las negociaciones que tenía Olimpia con el club helénico y finalmente se ha vuelto una realidad. Edwin Rodríguez con 22 años se marcha a la Ariz en forma de cedido con opción de compra informó el club Olimpia a través de un comunicado. Asimismo Gelas Fútbol indicó que Olimpia puso el precio de un millón de euros en caso de que los griegos quieran comprar al catracho. Recordemos que en este club milita el hondureño Luis Palma con quien compartirá vestuario. Asimismo será compañero de la ex figura del Arsenal Gerbiño. Rodríguez competirá ante sus compatriotas Alfredo Mejía quien milita en el de Badiacos y David Flores del Panetolicos. El fútbol griego se ha vuelto una buena opción para los catrachos y además les permitirá adquirir experiencia en esta liga europea y darse a conocer. El volante de 22 años tendrá su primera aventura en el extranjero sin duda una gran oportunidad y esto también beneficia de gran manera al país. El hondureño tuvo una gran despedida marcando un golazo en su último partido con la camiseta de los Alvos. Fue en la goleada al Dinegen de Nicaragua en los cuartos de final de la liga con Kakáv que el catracho anotó y en su celebración besó el escudo, una clara muestra de lo que se venía su despedida. Rodríguez estaría viajando este lunes o martes a Grecia y ya no formará parte de la convocatoria para el encuentro de la liga nacional ante la Real Sociedad. Para quienes tienen ciertas dudas en relación al mercado de pases de Grecia, solo en las principales ligas europeas cerraba el 1 de septiembre, mientras que en ligas de menor nivel como la Superliga de Grecia cierra hasta el jueves 15 de septiembre. Por eso la operación se realizó con éxito y bueno, esperamos que Rodríguez nos represente de la mejor manera, así como lo ha venido haciendo Luis Palma. Éxitos para nuestro nuevo legionario. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal para que no te perdas las noticias más importantes del fútbol de la región.